Bueno, Farinala, próximos delegados que quieran participar dentro del foro, delegado Carlos Rodríguez. Muchísimas gracias, presidenta, estimados delegados. Particularmente observo con preocupación que todos acá han venido el día de hoy al seno de este foro, no solamente a partir de sus posiciones, a decir que estoy a favor, que estoy en contra, pero nadie, nadie ha podido ser capaz de preferirse al resto con propuestas, soluciones políticas públicas, de que de alguna u otra manera ofrezcan verdaderas soluciones para los ciudadanos que no pueden estar operando. No es posible que llevamos ya casi hora y media y todavía nadie haya podido llegar a esas soluciones. Legados, recuerden que nosotros estamos aquí reunidos por algo, por una meta clara. Y no es posible que todavía a estas alturas ninguno haya sido capaz de poder traer verdaderas respuestas. Es muy fácil venir acá y reunirse y decir, estoy a favor, por el que estoy en contra, por tal interrupción. ¿La solución? Preguntémonos entonces, ¿realmente estamos aquí reunidos por el verdadero compromiso que tenemos con nuestro país? ¿O estamos acá aspirando, de repente, a ser un ciudadano más? Un ciudadano sin visión de futuro, sin visión de avance, sin progreso. Delegados, es momento en que ya comencemos a plantear verdaderas políticas públicas, verdaderas soluciones para nuestra población. No podemos metingar lo que por derechos nos pertenece. Es necesario ya poner en práctica todas esas palabras, poner en papel aquello que realmente vamos a hacer. Me sorprende, particularmente, que todavía nadie lo haya hecho. Es que no estamos comprometidos verdaderamente con nuestro país. Para ser aclaro, no es posible. Cualquier poder que no se haga hacer unión, ni temo. Así es que hayan de la gente. Y debemos recordar siempre. Siempre. Porque la conversión es la convicción plena de que no podemos llegar a la meta si no llegamos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, delegado Carlos Rodríguez. La mesa ha decidido, de manera unilateral, abrir un caucus o una parte de negociación para que se pueda realizar una hoja de trabajo por parte de los dos bloques para ver a qué soluciones futuras o qué soluciones de manera presente se puede llegar para poder solventar el problema de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la mesa los exhorta y les recomienda a que se unan los dos bloques o de manera separada a ver qué propuestas se pueden realizar, a ver qué hoja de trabajo se puede realizar y a ver a qué solución final se puede llegar. Así que, bueno, pueden reunirse entre ustedes y, bueno, ver a qué se puede llegar. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Gracias. Gracias.